Desde mi niña siempre actué con timidez Con la miedo de decir todo de una vez Tengo un sueño en mí que brillando está Lo dejaré salir, por fin, tú sabrás Lo que soy es real, soy exactamente la que debo ser Deja que la luz brilla en mí, ahora sí sé quién soy No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser Lo que soy Sabes lo que es estar en esta oscuridad Con el sueño de alcanzar, ser estrella y brillar Si parece ser tan lejos soy de aquí Tengo que creer en mí, solo así saber Lo que soy es real, soy exactamente la que debo ser Deja que la luz brilla en mí, ahora sí sé quién soy No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser Lo que soy Lo que soy Lo que soy No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser Lo que soy Lo que soy Lo que soy Ahora sí sé quién soy No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser Lo que soy No hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser Lo que soy Lo que soy Lo que soy Lo que soy Lo que soy